Pues ni ganar ni perder, puedo sin desesperarme, mas sin duda puedo ver que a mi triste padecer solo morirme es librarme, que el que ama y nunca olvida la pena lleva sobrada. Es mejor a esta tal vida, la muerte que es muy querida, que la vida desastrada, pues que no puedo perder el dolor sin acabarme, muy sin duda puedo ver que a mi triste padecer solo morirme es librarme.